Con esto nos vamos rápidamente a nuestra primera entrevista. Sabe perfectamente, de hecho, fue un tema que tocaron en días previos también con mi compañero Rogelio Varela, y es que la semana pasada la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión los llamados Precriterios Generales de Política Económica para 2025, en donde ya se está previendo una desaceleración de la economía de nuestro país, así como menores ingresos petroleros para lo que será el primer año del próximo gobierno. Es un punto muy importante que vamos a tocar a continuación con James Salazar, quien es el Subdirector de Análisis Económico de CI Banco. ¿Cómo te encuentras, James? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Sofí. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Al contrario, te agradezco muchísimo que hayas aceptado tomar esta entrevista para negocios en imagen. ¿Cuál es la primera lectura que das a esta presentación de los precriterios que entregó Hacienda la semana pasada, mi querido James? Sí. Por un lado, muy ambiciosos, sobre todo en algunas métricas de indicadores de finanzas públicas, en particular lo que tiene que ver con los déficits, como lo miramos, ya sea la parte del déficit primario, o balance primario, el presupuestario, o el saldo histórico. En ese sentido, hay una revisión al alza para lo estimado en el 2024, pero para el 2025 se contemplan reducciones muy importantes. Por ejemplo, un déficit presupuestario que se alcanzaría del 5% en términos del PIB para el 2024. En el 2025 tienen planeado bajarlo a la mitad, a 2.5%. Ahora, ¿cómo lograrían esto? Pues se habla de que tendrían que hacer un ajuste en el gasto público por cerca de 850 mil millones de pesos. Es una cantidad muy grande. O sea, si tenemos en cuenta que el presupuesto son 9 billones, pues estamos hablando cerca del 10% o, en términos reales, un retroceso del 12%. Digamos que es muy difícil observar este tipo de ajustes de un año para otro o dentro de un mismo año, porque implica un abrocharse el cinturón de forma muy robusta, algo que luce en ese sentido muy ambicioso. Vamos a ver en qué termina esta película, porque esto le dejaría muy poco margen todavía a la nueva administración pública. Imagínate llegar tú con tus nuevos planes, tus nuevos proyectos, y que de entrada te estén proponiendo que reduzcas en cerca de un billón de pesos tu gasto. Pues bueno, eso va a ser una negociación importante. Entonces, creo que esto es la parte más ambiciosa. Hay algunas cuestiones en el cuadro macroeconómico. Como bien decía, se espera una ligera desaceleración en el crecimiento económico para el próximo año, traiendo una meta puntual de 2.5%. Y esto, en gran medida, es apoyado por el tema del ciclo político. Hay que recordar que en México el ciclo político está muy vinculado a la parte, o al ciclo económico, generalmente en el año electoral. Sobre todo una vez que concluye el proceso, hay una desaceleración. ¿Por qué? Porque los agentes privados empiezan a esperar cómo viene la nueva administración, qué proyectos va a sacar, sus planes de desarrollo, sus planes sectoriales. Y esta desaceleración también generalmente se extiende hasta el primer año de la nueva administración. Entonces, en ese sentido está sustentada esta pérdida de dinamismo en la actividad económica. En la cuestión de los ingresos petroleros, muy sustentada por el tema externo. O sea, espera un retroceso respecto a lo pronosticado para este año en el precio internacional, debido a que a nivel global quizá haya una menor demanda del commodity y adicionalmente se solucione alguno de los conflictos geopolíticos. Pero en términos generales, son metas que se pueden alcanzar en la parte macroeconómica, donde sí está muy ambicioso, son en estas métricas de balance público. Así es. James, hablabas justamente, pues, este recorte al gasto que podría estimarse menor a lo que fue cuando se presentaron los precriterios para 2024 por parte también de la Secretaría de Hacienda. Si me podrías mencionar, ¿cuánta diferencia hay justamente de esas estimaciones que se hicieron para lo que fue 2024 y ahora 2025? Obviamente, pues, entiendo perfectamente que estamos ante una coyuntura electoral tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Que finalmente, pues, es nuestro primer socio comercial. Y con estos vaivenes que estamos teniendo con respecto a la revisión también de algunas partes del famoso tratado, si esto de alguna manera podría afectar también en estos precriterios y con este gobierno que será nuevo para 2025. Claro, seguramente, Sofía, Jan, los amigos que nos escuchan recordarán cuando se pasó el paquete económico del 2024. Ya teníamos una preocupación porque para este año ya algunos indicadores mostraban un deterioro. Por ejemplo, una de las medidas que más utilizamos los analistas y las agencias calificadoras es estos saldos históricos de los requerimientos financieros, ¿no? En términos del PIB y ya veíamos que alcanzaban niveles máximos en casi tres décadas. E incluso en estos precriterios, estos indicadores que ya estaban tensionados se deterioran todavía un poco más. Esta medida en particular, en lo aprobado, estaba en 5.4% en términos del PIB, subió casi a 6% y así toda la mayoría de las métricas. Y esto básicamente refleja el comienzo que incluso ha sido un poquito más difícil para los ingresos. Y no solamente eso, sino que hay una necesidad de gasto muy vinculada a este tema electoral. Ahora, ¿qué puede pasar con el asunto de Estados Unidos? Bueno, aquí hay, como bien lo mencionas, esto tiene implicaciones en muchos sentidos. No solamente en la parte comercial, pero si nos enfocamos en ella, pues aún así, suponiendo que ganara Trump la presidencia y que algunas de las amenazas contra México las cumpliera, porque hay que recordar que en los próximos años se viene una revisión del T-MEC, porque así fue acordado. Pues todos estos sustentos en el New Shorty, por ejemplo, que le han dado la pauta a una mejor expectativa económica y hasta cierto punto financiera en el caso del tipo de cambio, pues se pudieron desvanecer estos efectos positivos, porque ya conocemos a Trump. Trump es más nacionalista, más made in America, made in USA. Entonces, digamos que seguramente buscaría trasladar gran parte de la producción o que se quede en Estados Unidos o que se regrese a Estados Unidos. Entonces, digamos que en ese sentido sería algo negativo. Oye, James, y con respecto, por ejemplo, pues a estos ingresos, al pago de impuestos, ahorita que, de hecho, pues muchos estamos presentando ya declaración anual también, y las empresas, por supuesto, que ya lo hicieron como personas morales. Entonces, ¿qué se podría esperar para 2025? Porque, pues este año y los anteriores se han tenido buenos reportes de ingresos también por parte del cobro de impuestos, pero esto de alguna manera no ayudaría tanto, tampoco, pues a las finanzas públicas con respecto, pues, al uso que se les da sobre todo para los apoyos, como bien decimos, que tiene el gobierno federal, ¿no?, caminando los apoyos, por ejemplo, en cuestiones de, ay, se me fue el asunto, el apoyo a los ancianitos, por ejemplo. Programas sociales. Programas sociales, exactamente. Y esto no abonaría del todo justamente para el próximo gobierno, para el próximo 2025. Sí, la realidad es que aquí es un punto muy importante, Subia, porque no es que sea malo endeudarse, sino que lo que hemos visto en casi todas las administraciones públicas, pero aquí a la cosa que he sentado un poco más, es que no se está realizando un gasto productivo y que en determinado momento se traduzca o se termine traduciendo en una mayor actividad económica, ¿no? Entonces, sin duda, efectivamente pinta un panorama muy complejo para la siguiente administración, empezando en el 2025. Te digo, empiezas con una posibilidad de un recorte muy fuerte al gasto, tienes una menor actividad económica, que eso en principio implicaría una menor recaudación tributaria. Tienes la parte del petróleo que seguramente estaría en los pesos internacionales más bajos que los observados actualmente. Entonces, el margen de maniobra es mucho más limitado. Y adicionalmente tienes un creciente y de forma continua y robusta de servicio de pago de la deuda, de tus pagos de intereses, que si bien no se nota en la métrica de como porcentaje del PIB, la deuda total, que es alrededor del 50%, la realidad es que en la presente administración, en términos absolutos, pasó de 10 a 17 billones. Entonces, este incremento se traduce en un pago muy fuerte de servicio de deuda que en determinado momento pudiera alcanzar cerca de los dos billones de pesos para la próxima administración. Entonces, va a tener una tarea muy difícil el SAT, como bien lo mencionas ahorita, que es época de declaraciones, porque ya de por sí se ha acabado el margen de maniobra, ya no hay fideicomiso, ya no hay fondos de estabilización de dónde obtener recursos. Así hay, pero sin recursos. Entonces, esta lucha de tratar de conseguir recursos o una recabación mucho más eficiente, seguramente va a continuar. Aquí lo ideal es que no caigamos en una especie de terrorismo fiscal, sino que se sustente en un análisis y unas teorías serias, pero no va a ser suficiente. Es muy probable que vayamos a volver a sacar el tema, así como analistas y la mayoría de las agencias calificadoras, la necesidad de una reforma fiscal para poder hacer frente a estos compromisos. Sí, propiamente el presidente ha dicho que no es necesaria. También algunos funcionarios de Hacienda lo han manifestado. La misma Claudia Sheinbaum, por su parte, pues ha dicho que no será necesaria, pero yo creo que ya brincando las votaciones lo van a tener que analizar muy detenidamente, mi querido James. Te quiero agradecer que hayas estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por haber aportado tus opiniones para negocios en imagen. Al contrario, es un gusto haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias y muy buena tarde. James Salazar, el subdirector de análisis económico de Cibanco. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a nuestra primer pausa. Volvemos. Gracias por ver el video.